Cuéntame, Gaby, episodio 3. El miércoles, la casa de Gaby está muy sucia. ¡Qué lío! La criada limpia la casa. Busca la aspiradora. Pero la aspiradora está en el estómago de Gaby. ¡Qué problema! Pero hay una solución. La criada enchufa la cola de Gaby y pasa la aspiradora. Ahora no hay problema. ¡Gracias!